¡Hola ya caras! Bienvenidos al primer vídeo de Zona Irrelevante, bravo, 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 sí, el primero de este tipo, a ver qué les parece, y el tema de hoy va a ser TikTok, y vamos a hablar de datos sobre TikTok que no sabíamos, que me parecieron interesantes, que no sirven de nada como su aplicación, para que ustedes también las conozcan. Primero que nada, ¿sabían ustedes que la representación es China y en China se llama doyen? Eso es ¿Qué significa sacudir la música? Sacudir, 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 es de una empresa que se llama ByteDance, y esta empresa es la que compró en 2018, por ahí, no sé, no sé bien qué año, compró Musical.ly, no sé si ustedes lo conocieron, es TikTok antiguo, yo sí lo debía ver, nunca lo bajé, nunca lo utilicé, pero se supe que estuvo de moda, bueno, haz cuenta que la empresa crea doyen, que es TikTok, compra Musical.ly y en agosto de 2018 los fusiona. Esta aplicación ahorita es la cuarta aplicación más usada a nivel mundial, seguida de Facebook, YouTube y Whatsapp. No había ese orden. Sí, no había ese orden, pero no se fuera ese orden, pero ya sabemos que Facebook y Whatsapp básicamente son lo mismo, así que están entre, está Zuckerberg, YouTube y luego está... ¿YouTube es Google? Yo creo que YouTube está antes, ¿no? ¿Quién sabe? Sí, 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 sí. Bueno, la cosa es que TikTok es la cuarta aplicación que vamos a utilizar, y tiene aproximadamente 1190 millones de usuarios. No, 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 no. Un chorro. Bueno, cosas que todos deberíamos de saber sobre la aplicación, pero que no sabemos. Ahí va. Las teclas. Aparentemente esta aplicación puede ser usada por cualquier persona, no importa la edad, pero para los menores de 13 años se supone que estos no pueden ni publicar videos, ni comentarlos. Se supone. Se supone que solamente pueden ver el contenido seleccionado para ese tipo de audiencia que TikTok lo selecciona. No sé cuál es yo porque no tengo mi cuenta configurada así, creo que nadie la tiene así, pero supongo que tienen como que solamente los contenidos, pero bueno. Además, para niños entre 13 y 15 años estos deben supuestamente tener cuentas privadas que solamente pueden recibir comentarios por gente que los conozcan y que los apas acepten. Otra vez dudo mucho que la gente lo haga. Otra realidad es que supuestamente todos los videos que nosotros vemos que es de gente que los sube por cuenta propia, deberían ser subidos únicamente por gente menor a 16 años. Yo veo niñitas subiendo videos. ¿Qué más de verdad? Pues la verdad yo no veo producciones de la gente. Sí, o sea, todo el mundo sube, pero bueno. Y aparte, se supone que solamente la gente de mayor edad, bueno, no sé si se arregla cambia según el país, pero ya que la mayor edad aquí en México son 18 años, solamente ellos pueden... ¿Por qué no más en Estados Unidos es 21? ¿Por qué no? Nada, así que es 21.000 dólares. Bueno, la verdad es que no vamos a necesitar esta reglas aplicada para todos los que cambian según el país, pero aquí en México, a partir de 18 años es cuando puedes usar la aplicación para comprar, enviar o recibir regalos. Yo no sé ya cómo se pueden enviar y recibir regalos. A la parte, sí puede. ¿Qué regalos se da, no? Pues dinero, no creo, ¿no? Te envío un regalo y dinero. Ya vemos nada, o sea, ya puedes enviarle un tiktok. ¿En serio, ya vemos nada en tiktok, ya? Dinero, o sea, ya puedes enviarle dinero. Como en Facebook. Ah, sí, de web. En Pesas Estrellas. De ganas. Bueno, otra cosa es que tiktok ofrece a los padres herramientas para la organización de los niños. Cómo puedes limitar tú el tiempo que tu hijo pasa en la aplicación. No sé si lo que hace es que ya no te deja enteramente usarla, pero la cosa es que puedes limitar el tiempo. Además, pueden usar el modo restringido o el modo familia segura para restringir el contenido que ven tus hijos. Así que si el hijo no tiene tiktok, yo te recomiendo leerlas. Pero bueno. Ahora, vamos a ver los datos. Vamos a platicarles quiénes son los tiktokers más famosos al día de hoy. ¿Quiénes son? Está en primer lugar al día de hoy, que estamos aquí a 19, ¿no? 19 de marzo. 19 de marzo de 2021. Al día de hoy está en primer lugar, la verdad yo no la conocía tú, se llama Charly D'Amelio. Charly D'Amelio. Charly D'Amelio. Como que es francesa, ¿no? Porque cuando vi que hacía, como que tenía en el nombre el apóstrofe, me decía así. No sé dónde sea, pero tiene una cantidad de 110.6 millones de seguidores, güey. Espérense, entramos a ver qué hacía. No hace nada. No hace nada, o sea, o sea, bueno, no está mal decir que no hace nada porque por algo tiene esta cantidad. O sea, bueno, si me llora que no hace nada, ¿qué aporte valor a la sociedad? Pues que aporte valor a la sociedad en internet. Hay un chorro de... No, espérenme, hay un chorro de cuentas en TikTok que te educan. Sí, pero tienen 20.000 seguidores. Sí, pues, digo. El problema es que la gente quiere ver a una mujer haciendo esto. Sí, baila, o sea... Es un bailo, o sea, no sé si se lo haces en la arena profesional. No, creo que no. Hace unos bailes, hace colaboraciones con otros TikTok, TikTokers y cosas así, pero pues lo que está en moda, lip-syncing, bailar y no sé si haces sketches, la verdad. Enseñar. No vi tanto. Enseñame. Pues sí, la verdad. Bueno, en segundo lugar está... Adi Sonrey. No sé si se pronuncia así, lo hablo en mi idioma. Adi Sonrey, la verdad es. Adi Sonrey. Adi Sonrey. Creo. Creo que es Adi Sonrey. Bueno, no sé, está topeado. Adi Sonrey. Con la cantidad... Y está lejos, ¿eh? La verdad es que se le haces a cuchar. Está mucho y para que se le haces. Y tiene 78.3 millones al día de hoy. O sea... Madre mía, 32 millones le sacan. A ver, normalmente me metí su cuenta para ver qué hacía y hace exactamente lo mismo. Baila y hace lo que es los trainings. ¿Está guapa? ¿Por qué la mano? Pues sí, sí. O sea, no es que... O sea... Ya digo, la verdad. O sea, yo pregunto porque es lo que... La verdad, pues yo creo que es lo que venden. Para ellos. Pues mi mola se me hace fea, pero se me hace una capa de sol. Pero les digo, ya es una señora que Charly. Entonces también por ahí debería ver. Porque también eso. Hay más... Creo que sí hay más mujeres que hombres en TikTok. Que suben contenido, pero hay más hombres que ven contenido que es lo que suben. Ah, pues sí, claro. Claro, ajá. Estas tienen sentido los nombres. Pero bueno, esa es la segunda. La tercera... Esa sí la conozco, la verdad. Se llama Bella Porch. Tampoco la saca el título de Teporte, pero pues sí, pues quién no la conoce, ¿no? Ella tiene 59.2 millones. Sí, güey. O sea, la neticia, sacan entre ellos, se sacan mucho, ¿eh? O sea, no creas que... O sea, no sé... Pues tú no me lo sé si te discutí, ¿no? No es como que... Y esta chavita, bueno, era militar, ¿no? Sí, pero esta chavita. Como que también tiene problemas de salud mental, por lo que ella mismo puso en la red social. Pero igual, lo que hace, perdón, lo que hace son bailes, pero creo que hace diferencia de ella entre la otra dos, es que ella es más como anime, ¿no? No, no anime, son gestos. No, pero que se disfraza, ¿no? ¿Cosplay? Hace cosplay. Pero no, no hace cosplay. Sí, hace cosplay. Sí, no cabe irse un cosplay. O sea, yo creo que los que he visto ahí están en la cara de imitar los hiponites y todo eso, pero... Sí, imitar, imitar. No, sí, sí. No lo sabía. Y la verdad, ¿qué fue el paso? Entonces, pues... Por eso. Ajá. Y bueno, en cuarto lugar está... Sach King. Sach King. Sach King. Sach King. Ese está chido. ¿Cuántos millones? La cantidad, y fíjate, o sea, también... No, mira, esto sí es el cuarto puesto y se discute, ¿eh? 57.8 millones de personas. Es que la verdad, yo sí se lo recomiendo. Te vamos a poner en alguna parte de la pantalla todos los cuantos para que lo quieran. Hey, todos los como ya tienen un chorro. Pero... 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 Síganos a nosotros. Pero, o sea, que la verdad, este sí me gustó. Sí, así se lo puse a ir. Se dedica a hacer videos muy creativos con una edición muy padre. O sea, la verdad está muy padre. No sé si se le ocurre, no lo sé, pero edita muy padre. Bueno, yo, a mí que me gusta editar, que no lo hago a ese nivel. Y digo, ay, qué padre se ve. La verdad sale muy bien. Sí, está chido. Y en el quinto puesto, para finalizar esta tabla, bueno, a finalizar de los más... Sí. ¿Samosos? Está Spencer X, con la cantidad nada más y nada menos de 51.9 millones. O sea, estos son los más pegados, pero entre este y el Zacarías son 6 millones. O sea, son un chorro. A lo mejor para el nivel de ellos, porque no son muchos, pero a mí sí, si YouTube haces millones de suscriptores en YouTube. Ajá. Pero bueno, ese chavo... Hace beatbox. Hace beatbox. Yo no soy fan de eso, pero yo no lo puedo hacer. O sea, su dificultad tendrá. Y aparte como que sí es este... ¿Cómo es el nombre? Carisma. Tiene carisma, ajá. Entonces sí. Pero bueno, ahí está. Tres mujeres, dos hombres. Y luego, en cuanto a mexicanos, la única que sale como... Top. El top en la lista es Kimberly Loaiza, con 38.7 millones. Mira tu... O sea, 20 millones de diferencia. Tú... Tú cae. Pues sí, sí me toca. Pero los primeros cinco, luego estaba la cuenta original de TikTok. Y luego estaban todos los demás. Y Kimberly lo estaba en el décimo. ¿Y qué suba la cuenta original de TikTok? No sé, no se ha visto. Ok. ¿Qué fue en el décimo? Sí, fue en el décimo. Ah, ¿por qué está tan mal? O sea, ¿por qué me exa? Y pues él ya empezó en YouTube y hace también videos que uno va a aportar nada para eso. O sea, pero para la gente. Pero para la gente, ¿no? Ajá, para la gente. Bueno, y luego hay... Mencionaban como que las marcas más famosas en TikTok. Famosas en el sentido de que son marcas importantes y tienen un número considerable de seguidores y usan la red constantemente. O sea, sí están dedicados a usar TikTok. Y son el Washington Post, en el periódico, la FIDA de las Naciones Unidas, Sephora, Puma, Netflix y Guess. De esas marcas, yo solamente sigo en Netflix. Guess está padre la ropa. No, sí me gustan las marcas, pero en TikTok yo nada más digo en el TikTok. O sea, no sabía que estaban en el TikTok. Eso me refiero. Yo creo que deben estar todas, ¿no? Esas son las mejores preguntas. O las muchas que no estaban. Sí. Pero bueno. Otro dato interesante. TikTok ya está planeando sacar business, o sea, TikTok business, que para los que no saben, por ejemplo, Facebook tiene Facebook Business, que es por donde mandas campañas publicitarias y esos anuncios y... Bueno, Facebook tiene Facebook Business y es más de los anuncios a Instagram y a Facebook. Ah, Instagram, ¿sabes? Ajá. Yo estoy segura que otra vez en el momento van a meter anuncios a WhatsApp, pero todavía no pasa. Entonces, TikTok ya se puso listo y dijo, yo te voy a sacar TikTok business para sacar anuncios. Todavía no está como... Confirmado. Ajá, confirmado. Y ya está lista, pero su idea va a ser como que vendría el espacio de los... ¿De el espacio? Ajá, el espacio. ¿De el espacio exterior? Sí, sí. O sea, es una idea alienígena. Para ads que se llaman Top View, que es cuando abre la aplicación y sale luego un anuncio. Ah, sí, he visto eso. Ya sale. Ya sale. O ya sale en TikTok. ¿Y quién cobra por eso? TikTok. Entonces ya van a tratar. A mí me interesa porque hoy trabajo para Facebook. O sea, no para Facebook la empresa, sino trabajo en Facebook, mandando anuncios para otras empresas, otros clientes. Entonces, me es interesante que te quede esto. Ya vayas a entrar. Que si generas más trabajo, metes otra plataforma y hay que explotarlo. Hay que valorarlo, porque también no siempre funciona para todos los kilos, pero sí. Pero yo creo que va a funcionar la cuarta aplicación usada. Quitando Google y más Zoom Kremberg, esto. Te digo que no necesariamente... Por ejemplo, no todos mis clientes nos ayudan en Instagram, porque no es su público. Entiendo. Bueno, pero depende. La cosa es que ya va a sacar el TikTok la competencia de para meterse a Mara, que también por ahí le meten dinero. No dudo que va a quitar comprar la Zoom Kremberg, pero quién sabe. O sea, ya, pues, dile, tú les dijiste cuánto está valorada. Por si le interesa más Zoom Kremberg, en este video vas a saber cuánto cuesta. Espera, aparte de esa función de Business Hacks, TikTok tiene planeado lanzar la función de chat grupal aquí en Latinoaméricas Unidas. Creo que ya está, ya funciona en China, pero aquí apenas la van a quedar. ¿Por qué? Porque TikTok quiere competir con Facebook. O sea, más o menos quiere hacerlo como una red interactiva como Facebook. Ajá, quiere hacer una red o sea, el más o sea, el más o sea, el más o sea. El más o sea. Ajá. Muy para que, si le hagan mucho la vida. Pero aparte es eso, ¿no? ¿Para eso es TikTok para que veas tus videos? Si no, ¿qué haríamos opciones? Pues sí. Exacto. Pues no sé, ¿quieres que ser? O sea, a veces... Por ellos son ricos y por eso ellos son ricos y nosotros no. Ya ves, ya ves cómo empezó Snapchat, que estuvo de moda, bueno, muchos, o sea, por los videos veré, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé si está. Pero es que son modas, TikTok ya tiene rato, TikTok empezó a jade por la pandemia, la neta. Pero de hecho, yo estaba Crosstree investigando, TikTok fue una inspiración entre Moncay y Vine. Porque Vine sí te da un chorro de gente. No, Vine sí te da un chorro. Yo nunca lo usé, la verdad. Pero yo nunca lo usé, yo veía el de Vine en Facebook. Ajá. No, 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 si es triste que puede meter al... ¿Cómo se llama este? Rex. ¿Qué? El que salió de Vine y luego ya estaba en YouTube. El que salía... Oye, señor, me venden un mazapene. Así de que algo bien, tal vez, tal vez. Era un güey que salía y son muy famosos por eso que te son. Rex, se llama Macro. ¿El qué? El de acoso sexual, el que van a meter a la cárcel, chámosle. Ay. A ese güey, así YouTube. Así. Pero bueno. Este, lo interesante ahorita de TikTok es que al parecer tiene un engagement más grande que Instagram y que Twitter. Explícanos, ¿qué es engagement, pequeño pan? No me digan, pan. Ay, no me gustó mucho el pan. Engagement es la interacción que el usuario hace con lo que está viendo. O sea, no nada más ver el video, darle click, compartirlo, descartarlo. O sea, sí, por ejemplo, tiene más comparticiones. ¿Cómo se puede decir? ¿Compartidas? Pues es que no sé si, sinceramente, o sea, como que en general tiene más interacción por el usuario que está viendo los videos de TikTok. Yo creo que también sube mucho el porcentaje porque en TikTok es nada más ver el video. Es que es por, claro, pues porque no más es para eso. Y Facebook puedes entrar y scrollear e ignorar los anuncios y no es tanto en el enlace. O sea, aquí no es como... No, tú entras a TikTok a ver videos. Tú entras a Facebook y puedes entrar a jugar, a escribirle a tu tía, a tu padre, a que te avance. O sea, puedes entrar a jugar sin picarle a nada. Y aquí en TikTok vas a eso. A ver... Y tienes que hacer esto para subir. A veces, es más, yo creo que todos en algún momento lo hemos picado sin querer. Ay, te dijeron sin querer cosas. Tengo que tener, o sea, no sé, no, no. Soy experta en estas numásticas que están comunicando. No, pero yo creo que la aplicación la diseñaron así a breve. Ajá. Que te equivoques y le das like o cosas así. Bueno, no, pero también son una equivocación. El algoritmo te la... O sea, te le han sido como equivocados. Que te equivoques y le depositas 10 mil dólares. La cosa es que tiene interacción bastante alta comparada con redes que ya tienen mucho tiempo en el mercado, que son el Instagram y TikTok. Pero sí tenés antes de eso. Ahora, cosas malas de TikTok. Cuenta unas cosas malas de TikTok. ¿Cosas malas de TikTok? Bueno, no malas, pero no. Como bad news. Ah, sí, sí, malas no. De hecho, son malas y buenas, no sé. TikTok está prohibido. Es una bad news de TikTok. En la India, porque por seguridad nacional dice, no sé exactamente a qué se refieren, si dañe a la seguridad nacional. No, o sea, como que creen que la aplicación puede ser una amenaza para seguridad nacional. Pues es que depende cómo lo dices, ¿no? Pero pues no sé que no le habrá gustado al... ¿Qué es el presidente? Pues a lo mejor estaban... Por ejemplo, se puso en cuestión de que graban cosas que no quieren que el gobierno del mundo, si, de la India, de que pobreza o cosas así. Por ejemplo, pues a Luisito Comunica le metieron un pedo, ¿eh? ¿Por qué? Porque fue a grabar, no me acuerdo qué país. Y como nomás grabó lo más feo, el gobierno le dijo, no, güey, no estoy chingando, también ven a grabar lo bonito. Y mucha gente se quedó con la impresión, no sé exactamente qué país fue. Y le metió en una... No sé, no, demanda creo que no fue, fue como que una de que pagas, una multa, algo así, no sé, pero sí. Pues siempre lo ganó. Inglaterra también vi que lo quería quitar y tenían que tener sendidos lo que quería bloquear, pero hasta ahora todavía está. Sí, sí. Otra bad news. Tik Tok, varios de sus usuarios han sufrido de muertes, desafortunadamente, no más una vez, el usuario. Por cosas como... ¿Qué? Pues no más se mueren una vez. Pues sí. Por varios motivos. Una... Un challenge que será de... Tú me platicaste, ya no sé la noticia, que según yo se ahorcaban y se desmayaban. Y se desmayaban. Y se desmayaban. Y se desmayaban. Y ya, pero se agarró de más. Contribuió un blackout, o sea, desmayarte, pero la niña se mató, se mató a sí misma. Otra muerte que fue, que se presenció por Tik Tok fue un suicidio de una chava que tenía bastantes seguidores, de hecho, que era como que medio influencer, pero tenía para más salud mental y suicidó. Y falo. O sea, supongo que tanto repercusión y tanto contacto con gente que no conoce, no contribuyó a su estado mental y así no. Y la tercera fue... Que estaban fingiendo un secuestro con una pistola de verdad, cargada. Aparte. Es lo que pide, fíjate, si te puedes analizar un poquito más a fondo el tema, la mejor es que hicieron matar y así no lo piensas, ¿no? Fue fingiendo un secuestro con una pistola de verdad y cargada. Hoy en día... Es un apuntal seguro. Supuestamente sí. Hoy en día, están tan fáciles conseguir una pistola de mentira que parece muy real. Y esto lo hicieron con una pistola cargada. Total, lo hicieron el secuestro, el secuestro se le salió una bala y la mató, ¿no? En vivo. Sí, no sé si está en vivo, pero está en vivo y lo subieron. La cosa es que... Bueno, lo que yo vi en el video que está en internet, se ve que la tiran agarrada y luego como que no se ve que pase, sino que se ve que ya salen corriendo, o sea, ya salen corriendo. Ya, ya los infiltraron, obvio, pero... ¿Y qué les hicieron? Se la mataron, no sé. Ese pedo se puede también... Si te puedes investigar, a lo mejor la que ya va a matar, ¿no? Se me hace miedo y... Pero, pues, ¿qué tono es? Porque se les ve la cara, a todos se les ve la cara. Aparte, ¿por qué están corriendo y viendo dos o tres? ¿Sabes qué? No sé. No sé, no creo que la mataron. Ah, qué malo. Y tenía muchos seguidores. Pues, sin modo de todo eso. Y van a ser una estupidez de esas, háganlo con el menor riesgo. No se les ocurra grabar con un arma de verdad. Ni siquiera jueguen con un arma de verdad. Ni siquiera sé por qué tendrían que tener un arma de verdad. Si tu papá es policía o algo así, pues, está bien, lo entiendo. Pero ese es tu papá. No usan armas y no saben usarlo. Se requiere un entrenamiento para eso. Más aparte, un permiso. Más aparte, no es legal que la porra, te sabemos en México, no es legal. Pues, no sé. Para allá. Bueno, se nos pasó. Verás que encontramos, seguramente no ha habido más. Y luego, bueno, ya, acá no te decías, TikTok está disponible en 75 idiomas y en 154 países. Te apuesto que a cualquiera de tu audiencia le mentiste. Dime 70 idiomas. Y no sabes. Claro que no. No te digo 10 ahorita. Y ya. Sí, se me ha hecho razón. Y, bueno, otro dato bastante desesperanzador, desesperanzador. Quitar fe. El 43% del contenido en TikTok es lip-sync. O sea, háganme el favor. ¿Quieren saber qué es lip-sync? O sea, los demostraremos aquí ahorita mismo. ¿Canto la canción? Voy a cantar la de... Creo que canta la excesante. Ok. Quisiera ser un pez para meter mi nariz en tu pecera. Eso es lip-sync. No, es que la verdad, o sea, se me hace una tontera porque hay contenido muy divertido, muy bueno, que ya alguien lo creó. Y por eso es muy bueno, muy divertido verlo con el que lo creo. Y luego te encuentras 10 cuentas. Habrá unos que se llamaban Moe Moe Palaboy, no sé si los conociste, dos orientales. No sé si eran chinos o coreanos o japonianos. Y hacían eso y están, son bien famosas. Y suuuh, yo me acuerdo que los voy a ir como para el 2019. Pues ya todos lo hacen. Pero lo que me creo es que, o sea, el contenido no está malo. Da muchas veces a lo que hacen. Pero me gusta verlo con la persona que ya lo hizo, ¿no? Pero o sea, lo que a veces peor es que luego te encuentras 4, 5, 10 cuentas del mismo, o sea, haciendo lip-sync del mismo audio. Como los, como los, este, retos o los bailes que están en el tren. Ajá, trending, que valen la misma coreografía a todos. O sea, yo no entiendo la, 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 la social. Oh, escucharon. Digo, supongo que cuando yo estaba más chica, teníamos que tener los mismos todo el tiempo. No, no los juzgo. Pero no, no le encuentro tanto sentido a ti. ¿Qué no ponen las modas? Es como ir por acá. No, no, sí, por ello, los que tienen muchos seguidores. Así imagínate, esta chavita, Charly, no sé qué, tiene 102 millones de seguidores. Con que uno de los Eterios la empiece a copiar, se va a servir algo. O sea, son muchísimas gente. Sí, tío. Aparte, a mí ninguno de ellos me sale en mi TikTok. O sea, ahorita los busqué para saber quién se ve, pero realmente ninguno me sale. No necesito que me salgan para conocer lo que están haciendo, porque todo lo están haciendo. Es la verdad. Entonces, yo no entiendo por qué esa cuenta es lo que... Ya estoy pensando en seguir varias cuentas que se me hacen interesantes porque te, te hablan, te educan de temas que no van a hacer. Sí, que es puro ruso mamadísimo. Porque a mí me gustan, no, me gustan las cosas. A mí me gustan, por ejemplo, ver los que te hacen, te reseñas de películas, o te platican de temas de psicología, de cómo educar a tus hijos. Ahí es lo que habla de maravillos, pues sí. Ahí es lo que habla de maravillos. O sea, hay trabajadores agarapillos, les he probado porque son muy creativos, en un periodo de menos de un minuto te dicen cosas interesantes. No les digo que sea una mala aplicación, pero sí se me hace muy ilégico que con creadores de contenido tan tonto, pues es un minuto, pero bueno, eso es, ¿no? Es que de eso se trata la aplicación, pues la mayoría de la gente la ve niños y niñas de 15, 17 o de... Como el YouTube, que hay un chorro de youtubers como esos que hacen puras tonteras, que no nos entretienen a la que no nos vamos a entrar. No, pues por algo son famosos, pues igual su contenido sirve para algunas personas que les guste de eso. Sí, pues eso tiene. Lo que sí, lo que sí quiero decirles es, si tienes hijos en TikTok, por favor, pon esas relaciones. O sea, aplícalas. No te cuesta nada, pero te vas a configurar la cuenta infantil y tu hijo la va a poder usar. Se va a enterrar que no estoy viendo todo lo que puede ver porque no te enteras, no te enseño contenido que no ves. O sea, yo creo. Porque también sí, yo sí he visto contenido acá, subido de tono, inapropiado. En mi TikTok sale puro, la neta, es puro pornografía, tanto de mujeres y hombres, o sea, la verdad es puro güey mamado y pura vieja y así de que el güey bailando con la vieja y la pone a bailar, o sea. Yo tengo TikToks, ¿por qué? Por los perritos. Por eso yo sigo pura gente, puro canal de gente con perritos. Yo tengo TikToks porque me gusta ver que soy de mi sobrina, soy tu stalker al final. No, la verdad sí, la verdad es que me pongo, o sea, me pongo a ver que no se sube nada y no lo pego. No porque sus papás no lo hagan, sí lo hacen, pero se te puede pasar algo, o sea, o si yo de perno veo que hay un tren medio acá raro, pues comentarlo en familia de, oiga, hay que tener cuidado porque sabes que la niña está viéndolo. Y no lo puedo hacer desde ya todo el tiempo, nunca he tratado de eso. Pero si aquí hay formas de minimizar la exposición que tienen, pues aplíquenlo, ¿no? Pues ponganle atención a sus hijos, no manmen. Perdón, no más. Si estás viendo que tu hijo o hija tiene cinco años, si estás viendo un baile donde una vieja enseña la tanga o un vato enseña el calzón marcado, pues sabes que no está bien que lo veas a la edad, que lo veas a los 16, 17, que ya estás pre-puerto, ellos deberían estar viendo contenido de su edad. Que también es eso, estos tautos que son muy famosos, publican bailes a correa su edad, tampoco los vamos a juzgar. No, no, ellos no tienen la culpa. Deja, si los pueden bailar sensual si quieren, porque pueden hacerlo. Mal harían que ellos se hicieran con una niña de cinco años, que estuvieran aquí bailando, eso estaría mal, pero si ellos tienen 21, 20 o menos de edad, ellos se pueden quitar la playera y ellos te dicen, mi contenido es para gente de mi edad, no para que los tienen tu hijo. Si los tienes, este es tu problema, no mío, y te están en toda la razón. De hecho, que uno conozco al que te fue el que dijo eso. No, hubo que superar los chichis. No, espérate, eso no. No, 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 bien, en serio. No importa que se resolviera su teléfono. Sí, pero como mucha gente lo criticó por ser influencer y que de ejemplo le estaba demostrando a la sociedad, oye, pues el vato le dijo, oye, pues a mí no es mi culpa, tú que dejas que el niño... Sí, pero yo le decía otra cosa, hay una canción... Ah, esta, Cardi B, creo. Ah, Cardi B, ajá, que ella decía, yo canto canciones que no son para mi hija, y mi hija no la va a escuchar, y le preguntaron, ¿por qué la cantas? Pues porque tú la consumes, es la verdad, pero si su hija entrega al cuarto, y en ese momento quitará su música, porque sabe que no es referida para ella. Es lo mismo que digo, con TikTok, la gente que baila, a cuando se da, pero la niña que no sabe qué está viendo, bailo, baila, yo creo que no está bien, o sea, que acá es mi... Sí, pero eso no es culpa, eso no es culpa del TikTok. No, a veces no te apliquen la regla, lo que tú estás viendo. Por eso TikTok también te está en lo real. Lo único que me hace más chido TikTok, bueno, a mí en lo personal, es que a mí sí me arrejo contenido random, así en la nada. Yo estoy viendo perritos y de repente me sale una vieja o un güey bailando. Y digo, sí, mi hijo también buscaba perritos, pero ya ahorita, fíjate, yo no sabía esto, pero no tengo hijos. Pero pues a lo mejor si aplicas, hay que ver qué tal funciona el filtro, a lo mejor. Pues también quería este, antes de probarlo, de qué tanto funciona. ¿Qué tanto funciona? Porque ya ves YouTube, según esto tenía su canal de YouTube Kids y también había gente que, pero de repente sale uno que otro gente enfermo que publican ahí cosas. Sí, impresión. O sea, es que también, ese pedo no lo tiene controlar la empresa, obviamente tiene que poner sus parámetros de seguridad, pero tú como padre, como tío, como tío. Bueno, también te como, bueno, yo por ejemplo, que tengo el canal de YouTube, que tengo la cuenta en TikTok, que tengo Instagram, que tengo desde la pérdida y los usos, también sé lo que publico, o sea, también yo sé que... Ah, no, sí, pero... Eso que te va a ver un montón de gente que no... Pero tú sabes, sí, 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 pero tú sabes que no estás enferma, pero por ejemplo, tú no vas a hacer una aplicación para niños y que nomás se descuiden los padres y mátate y... No, pero es que yo creo que tú como cualquier persona que tienes posibilidad de todo lo que hablas y dices y haces, que estás creando contenido para internet, pues también meten con lo que estás subiendo, ¿no? O sea... Pues sí, pero si tú te estás haciendo famoso, bailando, enseñándome a Pompi, y así la estás rompiendo, pues no, pues eso es lo que te va a dar a ganar dinero, al final de cuentas, o sea... Sí, sí, sí. Te apuesto que si este tipo de contenido no fuera tan apoyado, no lo harían. La gente lo hace porque es lo que rompe, es lo que pega. Pero te apuesto que, por ejemplo, como a Julio... Profesor, no me acuerdo si es Julio, profeo de YouTube. Es un vato que tiene un canal de YouTube que te enseña a hacer ejercicios de matemáticas y todo, y tú, un solo de seguidores, eso está bien chido. Y ahorita ya es gamer también. Sí, subo videos jugando LOL y eso, pero... ¿Cuánta gente...? Porque él pegó porque es la onda, pero te apuesto que a lo mejor vas a encontrar otros 500 que hacen lo mismo, pero con 500 suscriptores, ¿no es cierto? Porque la gente consume esto, y eso es lo que vende, es lo que hacen. Pero bueno, me gusta decirlo porque te hace... Y relevante aplicación de TikTok, pero que va en aumento, ya va creciendo así, no es top, y al parecer está estimado que va a seguir creciendo bastante y mucho más rápido, va a pasar a los últimos años, y más con lo que tú dijiste, que cuando esa cosa se cerraba, vas a hacer en un lado, te entretenen, son creativos, son divertidos. Ah, sí, hay muchos que siempre hicimos en realidad. Sí, hay muchos que siempre hicimos en realidad. Muchísimo. Pero bueno, es eso. Lo que hacemos es que les queremos platicar. Igual, si tienen algún tema que quieren que investiguemos de así, brevemente, de a todos así, concisos, no tan... Que a lo mejor, si no te pones a buscarlo, no te enteras. ¿A qué estamos hablando? Yo quiero hablar de todo lo que nos puedan preguntar. Y bueno, eso es todo por este video. Si les gusta, regálenos un like, suscríbanse, activan la campanita, siguen sus redes sociales, y que tengan una excelente vida. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Hasta luego. Chau.